¿Qué es el gobierno de España? La salud y la sanidad lo que prima en las necesidades de cualquier ser humano. No estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de la empresa más emblemática de la comunidad autónoma, Valdecilla. Y esto que ha hecho el Partido Popular es una estafa y un engaño a todos los ciudadanos y a todas las promesas que están recogidas en titulares de todos los medios de comunicación de la región. Nosotros estamos en contra de este sistema. Valdecilla es un compromiso del gobierno de España de financiar íntegramente las obras. Lo hizo el PSOE, sus ministros, lo hizo el PP, sus ministros, su presidente de gobierno, su presidente en Cantabria. Todo está aquí recogido. Cuando lleguemos nosotros se acabó el problema porque vamos a asumir la obra de Valdecilla. Está aquí escrito. Nosotros ahora no nos vamos a resignar a que nos metan un gol por la escuadra y a decir que bueno. No, no, no. Que lo paguen. Porque este es un hospital nacional. El tema de Valdecilla ilustra como pocos lo que hemos venido diciendo. Es evidente que en este momento la corrupción es un problema. Es evidente que el despilfarro es un problema y ha sido un problema. Pero yo creo que el mayor problema y sobre todo en Cantabria que tenemos en este momento es la incompetencia. Y claro, en un tema como Valdecilla tener un gobierno y unos responsables incompetentes es una extraordinaria desgracia, en mi opinión. A parte de que hayamos subido bastante más que la media nacional en este primer trimestre es que Cantabria, que ya de por sí tiene muy baja tasa de actividad económica, somos de los que tiene menos población activa trabajando, resulta que hemos perdido en el último año 6.000 apuntados a la seguridad social, que es una cifra de las tres mayores de España. Este es el ritmo que lleva este presidente desde el día 1 de julio en que yo le abrí la puerta del despacho de Puerto Chico hasta hoy. Es una situación terrible. Terrible, terrible. No es exagerado porque no hemos sido ni siquiera excesivamente beligerantes con un gobierno que día tras día, dato a dato que va saliendo, demuestra que nos llevan a una situación que habíamos superado en la etapa en la que yo fui presidente y que ahora, por desgracia, apunta en una dirección lamentable. Gracias. 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 Gracias.